Recorro de norte a sur y de oriente hasta occidente Me llaman el huerfanito para bolear aguardiente A toda parte que llego me gusta doblar el colo Y pa' mover la cadera a mi me llaman el bobo También para enamorar a todas las vuelcos locas Porque voleo más lengua que un perro tomando claro en una toatuma rota También para enamorar a todas las vuelcos locas Porque voleo más lengua que un perro tomando claro en una toatuma rota Nunca me falta mi ruana una peinilla y un poco Y me bebo una cantina mientras espabila un loco Soy buen gallo en todas partes, yo nunca extraño gallera Y también allá en mi rancho como Adán tengo una Eva También para enamorar a todas las vuelcos locas Porque voleo más lengua que un perro tomando claro en una toatuma rota También para enamorar a todas las vuelcos locas Porque voleo más lengua que un perro tomando claro en una toatuma rota También para enamorar a todas las vuelcos locas También para enamorar a todas las vuelcos locas También para enamorar a todas las vuelcos locas Porque voleo más lengua que un perro tomando claro en una toatuma rota